Lo único que advertidos que no comáis para ayudar el pan a lo que se está vendiendo normalmente porque no tiene suficiente sustancia. Buscar un pan, integrar un pan que tenga el menú. O haceros el pan en casa. Y los días de ayuno bebe mucha agua más que de costumbre. Y ahora os daré un tercer punto para el ayuno y la oración. Había una demanda de leer la santa escritura, de leer la Biblia. Había que nos pide que leamos las santas escrituras, que leamos la Biblia. Y a cinco fríos, ella a pleuré, con mucho dolor. Y durante cinco ocasiones lloró con muchísimo dolor. Diciendo, hijos míos, habéis olvidado la Biblia. Si habéis olvidado la Biblia, habéis olvidado a Jesús. Porque la Biblia es una palabra divina. Hoy en día estamos bombardados por toda clase de medios de comunicación, de lecturas, de informaciones de todo tipo. Y ya no se puede discernir el bien y el mal. Y ya hemos perdido la dirección de manera que no somos capaces de ver las mentiras que se contienen y las noticias que nos dañan. Y no somos capaces de darnos cuenta, de identificar los virus que nos destruyen. Y el culto de Satan, es el que hace apuntar el bien como un mal y el mal como un don. El objetivo de Satanás es hacernos que tomemos el bien por mal y el mal por bien. Y como, con la palabra de Dios, nos va a curar de todos estos virus, de todas estas mentiras. La Biblia nos pidió una cosa muy concreta que podemos empezar a hacer desde esta tarde. Es colocar la Biblia abierta en un lugar visible en nuestras casas. Y así, si alguien viene a nuestra casa, podéis incluso leer un trozo de la Biblia con esa persona. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es muy poderosa para tocar los corazones. Por la Biblia, sabemos lo que le gusta al Señor. Y conocemos más quién es nuestro Señor, cómo actúa. Y qué es lo que tiene que decirnos. Cómo nos conduce con su luz. Y hoy en día tenemos necesidad de salud más que nunca. Y lo que los padres de familia crean es el Evangelio de sus hijos. Y que hablen de Jesús a sus hijos. Y que les hablen también de la vida de los santos. Un cuarto punto que la Virgen nos ha concentrado. Es la reconciliación con Dios. Desde el principio de las apariciones, nos dio un ejemplo muy fuerte. Se apareció fuera, ante los videntes. Y detrás de los videntes estaba la gente del pueblo. Y allí la tarde dijo, queridos hijos, todos los que estáis aquí, podréis venir a tocarme. Y los videntes le dijeron, no te pueden tocar porque no te ven. Y la Virgen nos dijo, sí, sí que se puede. Cogedos a cada uno, uno por uno por la mano y dándenos aquí. Y así lo hicieron. Y entonces todos los del pueblo iban pasando y podían tocarle el velo, la cabeza, los brazos, la mano. Y estaban muy felices porque notaban que estaba bien. Imaginad que Vichar se ve allá en el medio de nosotros y nos dice, no, no te touchen la Sainte Vierge. Imaginad que estuviera aquí Vichar y que se ve a las videntes y que les dijera, venid, podéis venir porque es la difícil, otros dejad que la traguéis. Estaríais contentos, no? Pues prenez quien quieras... No tengáis prisa, acarricéis en el centro, seguro, seguro. Un granil feito. Lo que pasó fue que a cabo de un momento de tiempo que empezaron a aparecer manchas en el vestido de la Virgen. Y los videntes dijeron, vos, vamos, ¿para qué sucede? Que su vestido está todo sucio. Y escuchad la respuesta de la Virgen. Esas manchas son los pecanos de los que me toca. Y los chicos, los videntes, dijeron, ya no la tocáis más porque la estáis llenando de manchas. La gente se ha hecho para atrás. Y aquel día la Virgen habló muy claro sobre la reconciliación. Y es un mensaje que puede cambiar el curso de la historia. Y ella dijo, hijos míos, os invito a purificar vuestro corazón del pecado. Porque con el pecado no hay paz. Con el pecado nadie puede ser feliz. La Virgen ha dicho, os invito a los míos a hacer una confesión al mes. Es decir, por lo menos una vez al mes. Porque dice, hay personas en la Tierra que no hubiera necesidad de una confesión mensual. La Virgen nos dice, nadie en la Tierra, nadie es capaz de recibir la necesidad. Todos necesitamos una confesión al mes. La confesión mensual será un remedio para la crisis profiliente. Yo os invito a que esteráis este mensaje por el mundo entero. Entonces, la confesión ha sido olvidada. En la iglesia católica, muchos de los tambores se traducen un poco de la confesión. La Virgen ha dicho esto porque en muchas parroquias hoy en día se está olvidando la confesión y no se practica. En muchas parroquias la gente no se confiesa. Entonces, cuanto más la confesión es abandonada, más se llegará a las consultas de los indianos. Es un hecho que se verifica muy fácilmente. En la Virgen nos dice que, hijos míos, muchas veces lo que tenéis es la curación física, pero vivís en el pecado. No, hijos míos, la salud del alma es más importante que la salud física. Y lo primero, abandonad el pecado, hacéis una buena confesión. Y después, podéis pedir la curación física. Sí, yo he visto muchas curaciones con consecuencia de una buena confesión. Lo que me ha impresionado es el caso de Mike, un americano. Él había tres hijos. Tenía once hijos. Y él tenía un cáncer generalizado y estaba desahuciado por los médicos. Y él estaba batizado, pero no era muy práctico. Estaba batizado, pero verdaderamente no practicaba. Y su esposa, por ejemplo, era muy viadosa. Y como veía que su marido se iba a morir, él estaba muy preocupada por el futuro que le esperaba a su marido finalmente. Ella era muy inteligente. Ella era ministra. Y le escribió a los amigos de su marido que los llevasen a Bosnia-Herzegovina, a Bosnia-Herzegovina, a pesar de que los médicos no lo desaconsejaban totalmente. Y les dijo, cuando paséis delante de los confesionarios de Mejugolet, empujad a mi marido para que quede un confesionario. Y entonces los amigos le hicieron caso a la mujer que cuando pasaban delante de los confesionarios, le dieron un empujón. Y le dijeron, mientras hay un micro, pete eso, que se estará muy bien. Y los amigos estaban esperando a Bosnia. Quien minutos se pasan, tres minutos se pasan, trente minutos se pasan, y se sorten par. Diez minutos, veinte, treinta minutos, y el que no salía. Y estaba la dieste de hace cuarenta, hace cuarenta minutos, y el que no salía. Y al cabo de un abrazo, el salario. Y con la cara completamente transfigurada. Aléñez, 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 aléñez. Y llorando, les dijo a sus amigas. De la fe, y llorando de la fe. Y a dicho, je n'ai jamais ressenti una paz como la que estoy sintiendo ahora mismo. Y acabo de hacer unas paces con Dios. Y después de tantos años y de tantas estrellas. Y estoy tan feliz de haberme encontrado con Jesús en esta confesión. Y ahora ya no me importa morir. Al contrario, tengo risa para ver la Jesús en el cielo. Y se volvió a su casa en América. Y los médicos tuvieron que certificar la segunda de que su cáter había desaparecido completamente. Y todos los años que esta persona vuelve a Medjugorje para dar gracias a Dios y a la vida. Y este es un ejemplo entre muchos. Sabés, Saint Paul nous dice, el salario del pecado es la muerte. Pero el don de Dios es la vida eterna. Y el hecho de abandonar el pecado nos cura de muchísimos males. Y hoy en día hay muchísimos cristianos que ni siquiera saben cuáles son los diez matrimonios. Os voy a dar un ejemplo. Estuve en Italia el pasado. Y un señor se le acercó, todo contento, le dijo sobre Emanuel que estaba aquí y yo olé. Y ahora he hecho una conversión estupenda. Y he abandonado casi todos mis pecados. Y ella le dijo, pero ¿por qué dices casi todos? Y dice, ¿por qué todavía tengo un pecado? Y dice, ¿por qué quieres cerrarte con ese pecado? Y dice, ¿por qué ese pecado me gusta? Y ella le dijo, hermano, ¿te das cuenta de lo que haces? Y dice, ¿por qué tú tienes que pasar con ese pecado? Y ella le dijo, ¿por qué no? Y ella le dijo, hermano, ¿por qué no? Y ella le dijo, hermano, ¿por qué no?